Hola amigos, acabo de despertar. Así, así despierto. Hoy es sábado. Me di cuenta que ayer no grabé introducción del video ni tampoco despedida del video. Fue un día peculiar. Les cuento. Grabé el capítulo de Quiero ser en octubre que hoy voy a editar. Después fui a sacar la cita para el tatuaje de la señorita Emily. Emily, si estás viendo esto, fui. Ya sabes el resultado. Después fui a la presentación del libro Suspiros y Ficciones. Y lo que van a ver son algunas tomas de yo caminando por Halitik, un bonito barrio, y de la presentación del libro. Además fue un día curioso porque me encontré a cinco personas que hace mucho tiempo que no veía. Estuvo chido porque yo iba así prácticamente por la calle saludando gente. Fue un día curioso. Encontré a muchas personas con las que había perdido contacto, digamos. Y personas que no veía hace bastante tiempo. Entonces fue un buen día. El reencuentro con amigos siempre es algo grato. Así que bueno, sin más. Esto fue lo que pasó ayer viernes. Espero que les guste. Amigos, se me olvidó enseñarles que mi amiga Citlaly me regaló esta pulsera. Anoche íbamos caminando por Enríquez y las vio y quiso comprar una para ella y una para mí. Así que gracias Citlaly por la pulsera. Me gustó mucho, mucho. Yo soy hippie. Nacimos hace cuatro años aproximadamente en una confusión que tuvimos otros amigos. Que nos conocimos en esta ciudad, en esta ciudad general. Estamos muy contentos de poder presentar aquí el libro. Porque la ciudad nos ha dado mucho. Y una de esas grandes cosas es la amistad entre nosotros cuatro. Es el poder trabajar juntos, poder conocer, poder desarrollar las cosas que nos hacen felices. Entonces formamos Copia Santandería hace cuatro años. Y nos decidimos trabajar con la cultura. Trabajamos con la cultura como un medio de comunicación en un primer plano. Tratando de conocer cómo funcionaba el mundo de la cultura y del arte. Tratando de conocer cómo se movían las exposiciones, cómo era el ámbito musical, cómo era el ámbito editorial, etc. Como comenta Pedro Estefano, Copia Santandería nació hace unos años con el objetivo de buscar cómo funcionaba el arte en México. De darnos cuenta cómo era que se realizaba, se promovía, se desarrollaba, se convocaba diferentes actividades artísticas en el país. Y entonces con Copia Santandería tocamos muchas puertas y muchas fueron abiertas. Y pudimos estar presentes en muchos festivales, patrocinarnos a grupos artistas. Ver artistas emergentes, artistas consagrados, poder entrevistarlos. Y saber cómo era que funcionaba y cómo ves que ellos estaban realizando su arte en el país. Y viajó como un lobo hacia el sur y a mi beso un alentro en tu cuello. Un grito anuncia que el mundo se apagó. Esa tan ludo la marja de tu cuerpo. Mi muñequita como estatua de estar, se los coronen en mi mar. Y es un grito anuncia que el mundo se apagó. Y es una gran congregación que el mundo se apagó. Y es un grito anuncia que el mundo se apagó. Y quedó una gran congregación que el mundo se apagó. Y viajó como un lobo asesó Y ya mi besó con alento a tu cuello Un grito anunció que el mundo se apagó Desató el mundo la magia de tu cuerpo Mi muñequita no está tu asesor Es coronel y mar Quiero comentar un par de cosas Pero antes que nada, quisiera también darles una pequeña probada De lo que son estos cuentos Les voy a leer un cuento, un relato Que se llama Una corta amistad Escrito por un tal Raúl Vera Muñoz Espero que les agrade Dice así No dudo que en algún momento debiste ser muy afortunado, amigo mío ¿Puedo llamarte así? ¿Amigo mío? Muchas gracias, hermano Siento gusto de conocer a alguien tan amable como tú Verás, muchos en el universo se sentirán frustrados por lo que está a punto de ocurrirte Pero considérate privilegiante Pues casi todos ignoran lo que vas a aprender O al menos, lo que intentaré explicarte en estos minutos Son infinitamente escasas las probabilidades de que varios elementos interactúen en un escenario con características específicas En un determinado periodo Y con suficiente energía sofocada por la gravedad para provocar una reacción en cadena capaz de crear todo lo que conocemos Esto, a lo que de manera rimbombada y pretenciosa le han llamado el universo Sería más fácil y correcto Si nos refiriéramos a él como lo demás, siendo nosotros como individuos lo otro Pero esto es algo que de alguna manera, poco a poco, las especies más jóvenes irán comprendiendo Pues ya en otras galaxias se tiene total entendimiento que la suma de lo demás y lo otro da como resultado lo existente Pero como te decía Las escasas posibilidades que he subrayado me servirán para explicarte que todo suceso es irrepetible Pues son incontificables los elementos colosales y microscópicos que interfieren y alteran las probabilidades Cuando el sol ocupar un lugar en el espacio A mí me toca concluir, es dar los agradecimientos a todos Pero también voy a hacer un breve comentario Muchas gracias a todos por estar aquí Sabemos que comenzaba ya a llover Entonces a veces es complicado decidir, salir de la casa Es que bueno que todos están aquí Y mi breve comentario quiero encaminarlo retomando una frase que dijo Raúl Vera Dijo, nosotros queremos inspirar Entonces tal vez formularlo como pregunta ¿Por qué queremos inspirar? ¿Qué queremos inspirar? ¿O cómo queremos inspirar? De inicio remarcar que la inspiración es un proceso dialéctico Queremos inspirar en la medida que ustedes nos han inspirado Nosotros comenzamos hace cuatro años aproximadamente Escribiendo y entonces conforme ustedes nos iban leyendo Nos hacían críticas, buenos comentarios, buenos comentarios Nosotros seguíamos escribiendo, lo seguíamos haciendo, lo seguíamos publicando Entonces ahora queremos hacer patentes las posibilidades de nuestra época Con el libro o con los proyectos de audio y el proyecto de arquitectura Hacer patentes las posibilidades de la época En el sentido de, bueno tengo que retomar un poco a la historia Cuando surge la imprenta Pues se potencializan los lectores Surgen demasiados lectores Sin embargo no hay muchos escritores ni autores Solo los que tenían acceso a los medios de publicación O los que pasaban en filtro de los editoriales Actualmente continúa siendo así Hay un filtro de las editoriales que tiene que ser algo que se venda Más que algo que guste o algo por placer Sin embargo cuando llega la década de los noventas Por internet surge el espacio para que mucha gente que ya leía Puede escribir y no solo escribir Sino convertirse en autor al hacer público lo que escribe Surgen los blogs, surgen diversas páginas Sin embargo como me pasan los años Pues internet se vuelve una especie de desierto De laberinto, un escrito que sea bueno o malo Se puede perder